El siguiente contenido es solo con fines de entretenimiento y no de ser tomado en serio al ver esto me liberas de cualquier responsabilidad. El siguiente contenido es solo con fines de entretenimiento y no de ser tomado en serio al ver esto. El siguiente contenido es solo con fines de entretenimiento y no de ser tomado en serio al ver esto. El siguiente contenido es solo con fines de entretenimiento y no de ser tomado en serio al ver esto. El siguiente contenido es solo con fines de entretenimiento y no de ser tomado en serio al ver esto. El siguiente contenido es solo con fines de entretenimiento y no de ser tomado en serio al ver esto. El siguiente contenido es solo con fines de entretenimiento y no de ser tomado en serio al ver esto. El siguiente contenido es solo con fines de entretenimiento y no de ser tomado en serio al ver esto. El siguiente contenido es solo con fines de entretenimiento y no de ser tomado en serio al ver esto. El siguiente contenido es solo con fines de entretenimiento y no de ser tomado en serio al ver esto. El siguiente contenido es solo con fines de entretenimiento y no de ser tomado en serio al ver esto. El siguiente contenido es solo con fines de entretenimiento y no de ser tomado en serio al ver esto. Por Chacar. Echarle un paseo. Periputas. Buenos tipos en Burdel. Francia, otra vez. Como siempre, impresionante. El orden, tecnología. Es otra ciudad costera. Así que... Cierro temprano todo. Pero desvalga. Junto todo lo que quieras. Para vivir bien. Tranquilo, mira. Un pitch. Hay uno como campanario. No se que puta es eso. Pero todo bien. Estamos viniendo a comenzar el cacho y... Vamos a venir a comer algo. Mira. Mira. Aquí hay un montamiento de calor. De la capital. La Ronsa se ha ido. Al rostro. Vino super caro. Quiero ir con patines, con agua. Pero si no quieres que te mojen, no te mojen. Se dan claritas. Plástica. Puro bicicletero. Puro bicicletero. ¿Qué tal les gusta? Francia o no? Un rato, pero... Bastante ordenado. Bueno. En el mapa parecía cerca, pero... En la práctica... No tanto. Este... No hay nada para comer. Si... Algo... Tranquilo. Con unas huevatitas. Huevatitas. No hay nada para comer. Es muy hermoso. Este ha sido el río Carón. Este ha sido el río Carón. Wow. Que bonito. Algo me dice que no debo cruzar el puente. Creo que si viejo. Se va a dar muy lejos. Buena. No hay nada para comer. No hay nada para comer. No hay nada para comer. Me dice que no hay nada para comer. No hay nada para comer. No hay nada para comer. Hay dos vías. Estrecho, pero una. A ver, ve que las plantas son hermosas. Es fácil de retirar cada vez. Pero el chaval no vas a pasar un poco a los palanceros. Se romper los palanceros. Que tal vez palanceros. Muy bien las tacaguitas. Lo voy a lanzar. Si era saber manejar bicicletas. para seguirle sus pasos. No tienen ningún tipo de aquí. Está bien. Porque nos ayudan, no sé. Bueno, el reloj ha dado a las 10 de la noche. Aquí ha muerto todo lo van las tiendas. Los cafés no están abiertos por los bares. Pero como mañana hay que salir. Y los dos del lado. Vejo si se va a salir. Porque es muy bien. ¿Cómo? ¡Vas a falar muchas veces! No, no. Era mieux. ¿Estás demostrado por qué? Si te shooting. ¡Suscríbete al canal!